Los amerindios comparten patrones culturales, estándar H1-1 y H2-2. Pregunta esencial. ¿Qué prácticas y creencias tenían en común los amerindios? Vocabulario. Rasgos, valores, intercambiar, enfrentar, vínculos, antepasados, difunto. Prácticas comerciales. Entre los rasgos comunes, se incluían prácticas comerciales, actitudes hacia la tierra y su uso, y algunos valores sociales y religiosos. Rutas comerciales. Las rutas comerciales que atravesaban Norteamérica, permitían que los diversos pueblos amerindios se comunicaran entre sí. Las rutas comerciales permitían que los grupos amerindios que vivían lejos entre sí, pudieran intercambiar productos e ideas. Tierra. Todos los grupos amerindios respetaban la tierra. Pensaban que no podía comprarse ni venderse. La consideraban un recurso que les pertenecía a todos los grupos. La utilizaban para la agricultura. Esta actitud los llevaría a enfrentarse con los europeos, que consideraban a la tierra como una propiedad privada. Espíritus. La mayoría de los grupos amerindios creían que en el mundo vivían espíritus. Por ejemplo, el espíritu de un pariente que había muerto podía guiar el camino de los vivos. Algunos grupos creían en un ser supremo. Ancianos. Los amerindios establecían fuertes vínculos familiares o de parentesco. Valoraban a los ancianos de la familia quienes transmitían sus conocimientos a los más jóvenes. A cambio, los jóvenes honraban tanto a los mayores como a los antepasados difuntos. La división del trabajo. La mayoría de los grupos amerindios pusieron en práctica el principio de la división del trabajo. Según este sistema, se asignaban diferentes tareas. La clase de trabajo que alguien hacía dependía del sexo, la edad o la posición social. La familia. La unidad básica de organización entre los grupos amerindios era la familia, que incluía tíos, primos y demás parientes. Algunas tribus también organizaban las familias en clanes, o grupos de familias que descendían de un antepasado común. Los grupos de cazadores y recolectores con frecuencia se separaban y conformaban grupos más pequeños que se reunían solamente para ocasiones importantes. Actividades escritas. 1. Con base en el dibujo, ¿cuáles son las preocupaciones diarias de los secotán? En tu cuaderno, escribe cuáles pueden ser las preocupaciones más importantes de este grupo amerindio, observando solo el dibujo. 2. Escribe las prácticas y creencias que los amerindios tenían en común. 3. En tu cuaderno o en un documento de Google Docs, copia este cuadro y completa con los patrones culturales comunes entre los pueblos amerindios. 3. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!